¡Aplausos! 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 Si alguien detiene mis pies, aprenderé a volar. Y si miro todo como un niño, los colores son intensos. Yo saldré de aquí, si lo creo así. Cuando me miren sabrán que me toca ser feliz. Sabes, he pasado mucho miedo, este bicho es un aviso. Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar. Pero sabes, he aprendido tanto, tanto. Esta vida me ofreció una nueva oportunidad. Y ahora sabes, sé bien qué es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír. Quizá tenía que pasar. No es justo, pero sólo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporten lejos, si alguien detiene mis pies, aprenderé a volar. Y si miro todo como un niño, los colores son intensos. Yo saldré de aquí, si lo creo así. Cuando me miren sabrán que me toca ser feliz. Me toca ser feliz, ahora soy feliz porque sé bien qué es vivir. Ahora sí, Jesús. Aplausos. Aplausos. Aplausos.